Si me suena el bumbum de mi corazón, no se me grita el gusanillo de ti Me suena el cual uno, pero no tengo una estación, los ritmos de marido que nos viene a salir Se me amó la que va por dentro de mi manera, que mi sangre se me vea con el tiempo Que me queda donde me queda, que me queda, con el tiempo que se va dentro de mi serón Tu salvo mi bandera negra, con la calavera, que quiero llegar al cielo Llegando por tu carrera, me mando a mi yo camino para descansar contigo Corazón, vivir sin corazón Suena el cual uno, pero no tengo una estación, los ritmos de marido que nos viene a salir A mi me suena el cual uno, pero no tengo una estación, los ritmos de marido que nos viene a salir No tengo una estación, los ritmos de marido que nos viene a salir Se me amó la que va por dentro de tu carrera, que mi sangre se me vea con el tiempo que me queda Que me queda donde me queda donde me queda dentro de mi serón Y saco mi bandera negra, con la calavera, que quiero llegar al cielo Y me mando a mi yo camino para descansar contigo Y voy a caer en mi corazón Y me mando a mi amor No tengo una estación, los ritmos de marido que nos queda dentro de mi serón